Estamos comenzando la segunda mitad del año y con esto también tenemos las tendencias que continuarán por el resto del año y hasta el 2024. Entre estas tendencias tenemos obviamente los cortes de cabello y de acuerdo a lo que hemos visto en los últimos seis meses, las tendencias en los cortes de cabello va un poco más hacia lo medianamente largo, desconectado la parte superior e inferior y con mucha textura, como por ejemplo el peinado más viral en los últimos meses que es el mullet moderno. Este corte de cabello que lo ha hecho viral peso pluma, donde vemos que la parte de los lados lleva un rapado o en algunos casos un degradado y se lleva la parte de atrás medianamente larga. Existen algunas variaciones de este corte de este peinado porque se puede llevar con flequillo o con volumen en la parte frontal en el cabello. Este corte de cabello queda muy bien a las personas que son de rostro alargado o en caso de que tengas una frente muy amplia, puedes ayudar a disimular un poco con el flequillo también. El segundo corte es el corte fringe con textura. En uno de mis videos pasados también ya les hablé de este corte, pero ahora quiero decirles que viene en tendencia. La otra vez se los hablé como cortes para cubrir las entradas. Ahora les hablo de que es uno de los cortes que viene en tendencia este resto del 2023 y el para inicios del 2024. Y este también es uno de los cortes que se está queriendo comenzar a posicionar como un corte clásico, ya que ha ido agarrando popularidad poco a poco. Y es un corte de cabello que le queda bien a la mayoría de los tipos de cabello, ya que al llevar un texturizado facilita mucho el peinado, porque no debe quedar un look perfecto o un peinado perfecto y debe ser algo medio despeinado, despreocupado y con mucho estilo. Si eres una persona de frente amplia o con entradas, te va a quedar perfecto porque vas a llevar tu cabello hacia adelante, como te lo dije en uno de mis videos pasados. La parte de la línea del fringe que va aquí en la frente o el copitillo o el flequillo, como le quieras llamar tú, va con texturizado o con un corte recto. Tercer corte es el corte de hongo. Ya llevamos algún tiempo, incluso desde el año pasado me parece, que vamos viendo poco a poco como los ochentas han estado regresando en tendencia y a la moda, no solamente en ropa, sino también en los cortes de cabello. El mullet, por ejemplo, es el corte que hemos visto que ha estado desde ya hace un tiempo y es un corte muy clásico de los ochentas. Y ahora el corte de hongo es otro de los cortes que está llegando también para posicionarse. Este corte se caracteriza principalmente por llevar el cabello largo en la parte de arriba, en la parte superior y una línea recta alrededor del corte, quedando los lados de la cabeza y la parte inferior rapados o muy, muy cortos. Lo que da un look como si fuera un hongo en la parte del cabello superior como cae y también con la parte corta de los lados. Lo que hace nuevo y moderno y actual este corte es el texturizado. Lleva mucho texturizado en la parte superior. Además que a diferencia de el corte de hongo de los ochentas, el actual se le debe de reducir el volumen. No como en los ochentas que el volumen en el peinado de honguito lo era todo. Bueno, en los ochentas el volumen en el peinado, en cualquier peinado, tanto hombre como para mujer, lo era todo. Por eso es que había todo un volumen y peinados muy locos en aquel entonces, porque en los ochentas el volumen lo era todo. Actualmente en este peinado de hongo, los volúmenes, el volumen en el cabello se reduce, se quita prácticamente por completo. Y esa es la gran característica y que diferencia del corte de hongo de los ochentas, que ya no tiene volumen y también que va texturizado. Si eres alguien de frente amplia o con entradas en tu cabello, este peinado es perfecto para ti. Ya que vas a llevar el flequillo hacia enfrente y con eso vas a cubrir la mayor parte de tu frente y también de tus entradas. Cuarto corte es el corte de lobo o el wolf cut. Y estoy seguro que es un corte que les va a gustar mucho a mis muchachones, que se están dejando crecer el cabello y que están atravesando por alguna etapa complicada. Ya que el wolf cut o el corte de lobo se caracteriza por llevar el cabello largo, desenfadado o despeinado. Y podría ser que eres de esos muchachones que se dejó crecer el cabello sin hacerle ningún corte, ningún despunte, ningún arreglo y actualmente ya lo tienes largo o semilargo. Y actualmente pudiera ser que sin querer queriendo estés llevando un wolf cut porque llevas la parte de atrás más larga que la parte superior. Porque esa es una de las características principales de este corte. Sí es un poco el mullet, pero de una forma en donde todo lleva cabello, donde sí se lleva algo de volumen, donde se lleva un corte o un peinado despeinado, desenfadado, despreocupado. Se lleva el cabello largo en todo, pero principalmente la zona de atrás es lo más largo. Se suele peinar como librito en la mayoría de las veces o de la forma más casual que lo hemos visto y se lleva con mucho volumen. Así que sin duda alguna describe mucho el corte o el look que está llevando una persona que no se ha hecho ningún corte de cabello, ningún despunte, pero que sí se está dejando crecer el cabello. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video con 4 peinados sencillos. No te voy a estar llenando en esta ocasión de muchos peinados, sino solamente 4 peinados para que así tú puedas elegir cuál se adapta más al peinado que tienes, a tu tipo de cabello, a lo que estás buscando, porque quizás quieres un corte algo moderno, pero llamativo, pero que se adapte a tu tipo de rostro. Tienes frente amplia, estos peinados se adaptan mucho a los frentes amplios. Y este es el muchachón que me puede seguir a mí en Instagram y en TikTok, porque por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te va a servir. Y también no olvides seguir mis redes sociales y de mi marca, el muchachón, esta marca de productos para el cabello que sin duda alguna te va a ayudar a mejorar cualquier tipo de cabello, porque te va a ayudar a hidratar, a suavizar y a mejorar la salud de tu cabello. Recuerda que también puedes comprar el shampoo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. También recuerda suscribirte muchachón, es completamente gratis, pica el botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo, porque sin duda alguna te van a ayudar muchísimo. Dale like a este video y déjame acá abajo en los comentarios cuál de estos 4 peinados es el que más te gustó y el que tú podrías estar llevando o el que estás llevando a actuar. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.